Yo voy a hacer el programa Los Domingos con Maduro. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Le gusta la musiquita de Los Domingos con Maduro? Sí. ¿Verdad? La tenemos por ahí para que la escuchen. ¿Le gusta el logotipo de Los Domingos con Maduro? Sí. Aprobado. Aprobado. Porque a mí me gusta ver para los matines. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún matinee alguna vez? Sí. Yo no creo. Un matinee para rumbear, para bailar. Levanten la mano a los que han ido a algún matinee alguna vez en su vida. Eso. Mira, ahí tenemos la canción de Los Domingos con Maduro. ¿Ustedes la quieren ver? Es pegajosa. Bueno, dale pues. Video. Los Domingos con Maduro, corazón indestructible, Venezuela es el futuro, es amor ineludible. Canta, canta compañero, que no calle tu canción.